El yoga es una disciplina que tiene sus orígenes en la India y desde hace más de 5,000 años ha sido utilizada como una forma de conectar la mente, el cuerpo y el espíritu. Actualmente se practica en todas partes del mundo, tanto en adultos como por niños. Pero, ¿cuán adecuado puede ser el yoga para los más pequeños? ¿Cuáles son sus beneficios para esta población y a partir de qué momento se puede practicar el yoga? Las respuestas la tiene nuestra invitada Natividad Reyes, instructora certificada en yoga para niños y adultos. ¿Cómo estás? Saludos, un placer, valoro estar aquí hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito, primero para el que no conozca el yoga, ¿qué es el yoga? El yoga es unión de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Es entender esas sensaciones que vamos sintiendo a lo largo de nuestras etapas en la vida, ¿verdad? Y las experiencias a saber cómo canalizarlas y enfrentarlas y reconocer que son pasajeras y de tener ciertas capacidades y habilidades que se van aprendiendo con el tiempo para nivelarlas. Esa es una filosofía, una forma de vida, de vivir que viene acompañada por unos ejercicios que nos ayudan a implementar eso. Si podemos hablar un poquito de los ejercicios que vienen acompañados. Bueno, se practican ejercicios en los niños, se les presenta de manera lúdica, con juegos, ¿verdad? Se adapta a sus diferentes edades, tiempo y espacio. Con ellos se practican posturas alusivas a los animales, a la naturaleza. Se practican ejercicios de respiración, canciones, momentos de relajación, momentos de nivelar los tonos de voz, del silencio. ¿Y desde qué etapa se puede comenzar? Porque es bastante difícil, ¿verdad? Los niños que todavía no tienen esa disciplina ni esas nociones aplicarlo. ¿Cómo ustedes lo hacen y desde qué momento se puede comenzar? El yoga se adapta, es inclusivo, es para todas las edades, desde baby yoga hasta envejecientes. Hay diferentes modalidades y se adapta, todos son bienvenidos. Si necesitas apoyo, adulto o acompañante puede participar en cualquier momento. Se recomienda desde la más temprana edad posible, ¿verdad? Porque así vamos fomentando lo que es los valores importantes en nuestros niños, en nuestra niñez, la resiliencia y aprender. El mindfulness, el estar aquí ahora. El presente, sí, exacto, a canalizar las emociones de forma correcta a través de la respiración y las energías. Quiere decir que el adulto tiene que ya tener esos conocimientos para ayudar entonces al niño a desarrollarlo, a trabajar mamá, mamá, papá y cuidadora, abuelita. Pero veo que aquí tienes una herramienta que me pareció bien curiosa. ¿Eso para qué es? ¿Para qué se utiliza? Esto se utiliza, es la bolita de la respiración que a los niños les encanta tanto y les llama la atención, además de los colores que también los identifican, ¿verdad? Y los practican. Es una bolita de respiración en donde los invitamos a todos a tomar una postura derechita, ¿verdad? La columna recta y a tomar conciencia del momento presente y la respiración. Cuando la bolita se expande, inhalamos. Y cuando se contrae, exhalamos. Y así vamos practicando varias respiraciones y los vamos trayendo al momento presente y ellos se van tranquilizando, van expresando que van sintiendo cada vez cómo va su respiración. Si de momento estábamos haciendo muchas posturas que los agitan, hay un momento de pausa, vamos a respirar. No vamos a sentir los latidos del corazón. Un momento de paz y de silencio también que es tan importante en este mundo tan ruidoso que tenemos. Pero el que no sepa o quiera saber cómo practicarlo, ustedes tienen varios eventos programados próximamente, ¿verdad? Sí. El primero de todos es este sábado que vamos a estar en el Conservatorio de Música de Puerto Rico acompañando a la Organización Sin Fin y Delucro Festival Chelístico. Allí van a ver diferentes colaboradores para la niñez y para la familia. Es un evento libre de costo desde 9 de la mañana hasta 12 del mediodía. Se pueden registrar a través de la página de mi perfil que próximamente les estaremos dejando saber. Y el 15 de septiembre hay una clase de Kids Yoga a las 4 y media de la tarde. Y el 22 tenemos taller de arte y Kids Yoga, que es un taller familiar también. Eso es excelente porque no se practica en todas partes. Ni hay tantísimos instructores en Puerto Rico y mucho menos aplicado a niños. Por eso AdFan los incorpora al programa de Head Start y todo lo que ellos están haciendo. Para el que quiera más información y quiera a lo mejor practicarlo de forma privada con su familia, ¿cómo se hace? Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales. Es Slime Party Workshop Puerto Rico o al teléfono 787-632-4824. Ahí me pueden escribir o llamar y yo les oriento. Bien importante reconocer que al igual que los adultos pasan por momentos de crisis, ansiedad y estrés, los niños también necesitan maneras en que los adultos les presenten este tipo de prácticas y enseñanzas para que ellos desde pequeños las puedan ir integrando y pues tengan eso en su, como quien dice, en su bultito ahí de poder accederlos en cualquier momento que lo necesiten porque estamos en momentos bien difíciles, ¿verdad? Claro que sí, eso con verdad, la crisis de energía, la temporada de huracanes, todas las amenazas meteorológicas que hay, así que qué bueno que esta herramienta está disponible. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y ahora si la dejas, vamos a respirar. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, y en el marco del mes de...